Sobrevolamos las montañas Herkley en busca de un grupo de suscriptores que desapareció en las cercanías de la vieja mansión Spencer. Para poder abrir sus puertas necesitamos que le deis a like o suscribáis y activéis la campanita de notificaciones para mantenernos comunicados ahí dentro. Sois nuestros mejores miembros. Los necesitamos más que nunca para estos 30 detalles alucinantes de Resident Evil. Las salas de guardado en la saga son un lugar seguro donde sentirnos por fin a salvo. Sin embargo, siempre las ha rodeado un aura de misticismo. Muchas de las máquinas de escribir de guardado de la saga poseen en ellas el nombre de Amenhotep. Amenhotep, hijo de Japú, fue uno de los mayores escribas de su tiempo y llegó a servir incluso al faraón en el siglo XIV a.C. No se sabe si murió asesinado o forzado a cometer suicidio, pero tras su muerte fue venerado como un dios. Estas máquinas de guardado recuerdan a la labor del escriba y vinculan su significado con el concepto de la vida, la muerte y el más allá de los egipcios, ya que volver a esta sala en el juego implica volver a la vida después de muertos. En la versión de Sega Saturn existía el modo batalla, que consistía en matar a todos los enemigos a través de la mansión y el laboratorio para obtener finalmente una calificación. En este modo de juego existían dos enemigos que nunca vemos en el juego. Albert Wesker, convertido en zombi y el cual era tres veces más fuerte que uno normal, y un tyrant dorado, que necesitaba de 17 balas de la Col Python para derrotarlo. La mansión Spencer fue construida por un arquitecto llamado George Trevor, para un aristócrata británico, experto biólogo y simpatizante de la eugenesia, llamado Oswald Spencer. La mujer del arquitecto Jessica y su hija Lisa Trevor fueron usadas en experimentos con el virus progenitor, lo cual desembocó en la terrible muerte de la madre y la conversión de la niña en un monstruo. George Trevor, sin embargo, fue encerrado en el interior de la mansión, aunque logró escapar de su cautiverio, pero no de su propia creación. Los pasillos de la mansión y trampas que él mismo había diseñado lo perdieron para siempre, llegando a morir de hambre en algún pasillo perdido. Lo último que descubrió este antes de morir fue un tacón de su esposa y su propia tumba con su nombre grabado, anticipando que el dueño de la mansión había sellado su destino desde que le ordenó construir la casa. Tumba que, por cierto, pude ser encontrada en algunas versiones del juego y el director's cut. Tras una de las chimeneas de la segunda planta de la mansión Spencer, hay escondida una partitura de la sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven, que en el juego toca en el piano Rebecca Chambers. Se desconoce su finalidad, aunque se teoriza que iba a ser parte de una serie de coleccionables de algunas de las partituras del juego. La animación de abrir puertas, así como la inspiración de Resident Evil, fue Sweet Home, un juego de terror de Capcom para NES de 1989, en el que las puertas también se abrían del mismo modo. Se llegaron a redactar hasta seis cartas repartidas por todo el juego, del puño y letra de George Trevor. Aunque estas nunca llegaron a ser incluidas en el juego y narraban la llegada del arquitecto a la mansión Spencer, sus sospechas y cómo éste finalmente descubría que su familia había muerto para luego ser encerrado. Todos nos llevamos ese primer susto, y odiamos a estos dos malditos perros que atravesaban la ventana para aterrarnos. Sin embargo, estos aparecen de la nada, y cuando uno rompe la ventana, el otro ya está esperando en pleno aire para irrumpir dentro. Mientras que en el remaster veremos que la segunda ventana se rompe incluso antes de que el perro aparezca y la atraviese. El virus progenitor fue extraído de una planta descubierta en África llamada Ascensión al Sol o Somentrepe, que era empleada por la tribu Endipaya para un ritual por el cual quien ingería esta planta y sobrevivía no solo adquiriría una fuerza asombrosa, sino que sería nombrado líder de la tribu. Fueron Spencer y Ashford junto con James Marcus quienes se trasladaron a esta África para encontrar esta planta y a partir de ella desarrollar el virus progenitor. La violencia tan explícita de Resident Evil, sus mutilaciones y modo de llenar la pantalla de sangre en su época nos marcó a todos, y es que esta es bastante detallada, llegando a poseer decenas de distintas animaciones de muertes por cercenamientos, mordeduras e incluso decapitaciones. Lisa Trevor es considerada uno de los experimentos más poderosos de Umbrella hasta la fecha, puesto que se la considera prácticamente inmortal. Esta arranca con sus propias manos la cara de sus víctimas para ponérsela sobre la suya propia. Cuando descubre el cuerpo de su madre durante su pelea, esta gritará y saltará al vacío, aunque probablemente no esté muerta, ni tan siquiera la explosión de la mansión Spencer pudo haberla matado gracias a su regeneración, por lo que se dice que a día de hoy continúa vagando por las montañas Arkle. Cada sonido de cada arma del juego es diferente, además de que al disparar el humo de la boquilla será una diferente animación para cada una, al igual que el modo de recargarlas. Al comienzo del juego nos dan a elegir entre Chris y Jill, pero existen notables diferencias entre ellos. El juego era más fácil con Jill, ya que comenzaba con una pistola Beretta, poseía un inventario mayor que el de Chris, acceso a un lanzagranadas y podía desbloquear cerraduras con ganzúas. En cambio, aunque la partida con Chris era más difícil, este poseía una mayor resistencia física, podía manejar un lanzallamas y poseía mayor puntería, lo cual se traducía en más disparos a la cabeza. Se dice que el boss Crimson Head es en realidad George Trevor, el arquitecto de la mansión que acabó transformándose en un ser sediento de venganza y más fuerza que ningún otro, por lo que debió ser aislado. Lo más curioso de todo es su peculiar aspecto y vestimenta, en concreto la barba que éste posee. En la versión de GameCube del juego, es posible encontrar una GameCube sobre uno de los escritorios del laboratorio de la mansión Spencer, a modo de homenaje a esta mítica consola. Al igual que en Resident Evil 2, en Resident Evil 1 se puede agujerear la cámara del jugador si apuntamos hacia ella y disparamos. En el remaster, uno de los zombies del laboratorio lleva una tarjeta identificativa con el nombre de Chris, aunque se desconoce quién es en realidad y a quién pertenece dicha fotografía. Originalmente el juego iba a contar con mensajes escritos con sangre en las paredes de la mansión y otras localizaciones. Aunque estos sangrientos mensajes finalmente no fueron incluidos, algunos de ellos eran de George Trevor, así como una ilustración entre sus notas que homenajeaba a una escena de la película del exorcista de 1973. Las dos influencias más claras de Resident Evil son los dos primeros juegos de Alone in the Dark 1 y 2 que desarrolló Infogrames. La película que más ha influenciado a este primer Resident Evil no es otra que La noche de los muertos vivientes de George Romero. El electrocardiograma del juego muestra en todo momento nuestro estado de salud y se alterará si recibimos daño. Y es que fue para ahorrar memoria el hecho de que se incluyera el estado de salud del personaje en el inventario, pues si nos damos cuenta no existe ningún tipo de hud externo durante el juego. Los primeros bocetos de Resident Evil contemplaban además de a Chris y a Jill, a dos personajes que no aparecieron en la versión final, Dewey y Gelser. El primero era un hombre de color, alto, que aportaría un toque cómico al grupo. Gelser, por otro lado, era un hombre corpulento y fornido, un ex veterano de guerra, experto en armas pesadas, que había perdido un ojo en batalla y que había reemplazado este por un implante ocular de rayos infrarrojos. Entre los archivos del juego original se han encontrado objetos que nunca llegamos a ver, como munición alternativa para la Col Python, un pico, combustible para el lanzallamas, madera y una lata de aceite que probablemente se usara para quemar los cuerpos de los enemigos. Para el diseño de enemigos del juego se estudiaron y exploraron fobias a fondo como la entomofobia, miedo a los insectos, aracnofobia, miedo a las arañas, herpetofobia, miedo a los reptiles, cinofobia, miedo a los perros y ornitofobia, miedo a los pájaros. Existen audios que no se llegaron a usar de los personajes que es como este de Jill. Otro de Chris, bastante ridículo. Y otro de Rebecca Chambers que, bueno, es mejor si... Bueno, eh... Vale. Vale ya, por Dios. Resident Evil 1 iba a ser originalmente un videojuego concebido en primera persona. Al igual que podemos encontrar en los archivos la existencia de una modalidad cooperativa que finalmente no fue implementada y a través de la cual podíamos dar órdenes al otro personaje. La Trampa de la Piedra es un homenaje a una de las secuencias de la famosa película de Indiana Jones en busca del arca perdida de 1981. En el Director's Cut hay un modo de juego llamado Arrange Mode o Event Mode, en el que los entornos y escenarios son muchísimo más detallados que en el modo normal del juego, e incluso algunos ángulos de cámara están ligeramente modificados para evitar algunas molestias a los jugadores. En el remaster existe la posibilidad de que aparezca un Hunter de color rojo escarlata, más fuerte que los normales, que suele aparecer en salas donde nos enfrentamos a más de uno, aunque este recibe el nombre de Sweeper. En una de las primeras versiones del juego, no era necesario entrar al inventario para cambiar de arma, por lo que la acción no era pausada por la necesidad de acceder al inventario para equiparnos otro arma. Si te cautivó la música del juego, quizás te interesaría saber que no la compuso Samuraguchi. Takashi Nigaki, el verdadero compositor de las obras, reveló no hace muchos años que Samuraguchi era un fraude total y que ni estaba sordo ni había compuesto esta y otras tantas bandas sonoras. La quimera, uno de los enemigos más molestos del juego, es una combinación entre ADN humano y el de una mosca. También incluye el ADN de otros insectos, y las larvas de quimera nacieron de mujeres humanas que la corporación Umbrella secuestró para sus experimentos. Embarazos que concluyeron con el nacimiento de un horrible feto de forma insectoide que abrió sus tripas y que se convertirá en una quimera. Aunque el ADN de mosca es una referencia a la película de 1986 de la mosca, en la que su protagonista se unió a nivel genético molecular con una mosca. Neptuno está basado en el icónico personaje del cine de terror Tiburón, pero además cuando este trata de romper el cristal de la base se referencia a una escena de Deep Blue Sea y de Tiburón 3 en la que un enorme tiburón rompe dicha barrera. Los cuervos también homenajean a otros dos clásicos del cine de terror, a los pájaros de Alfred Hitchcock y la profecía 2, donde se dan varios ataques de pájaros a humanos, por no mencionar que son una clara referencia al cuervo de Edgar Allan Poe. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para darle un buen susto a Jill. ¡Albert Wesker! ¡Rebec!